Bueno señores, así es que, bienvenidos a un nuevo video Miren el día de ahora les queremos mostrar algo Que pues teníamos días de no agarrar señores Así que venimos a tirar las redes Venimos ayer y miren lo que hemos sacado Miren que belleza de langosta Miren ve, que chulada de langosta Miren que belleza de langosta Chulada de langosta Así que miren señores, el día de ahora nos venimos A pescar con las redes langosteras Uy Si, más chulada de langosta Miren señores, así es que Y miren, aquí vamos levantando las redes Candaditos Candaditos Y por ahí venía una va Mira que enorme hay dos zumbos Y mira la de abajo Que chula es ve Mira Mira esa Que belleza de langosta Esta para como dos libras, tres libras Solo acá Espera Ponte Ponte Ponemela aquí y la puedes pescar El bomba de Katy ahí Miren señores, así es que vamos a sacar estas animalitas Vamos a sacar esta pequeña Primero Esta media nota Hola Capi, aquí hay varias langostas Primero Dios que sí Primero Dios que sí Porque ya salieron Fíjate que Ya levantamos el pedazo de trasmayo y ya abracamos cuatro Mirad Y estas monstruos están Estas están chulas Esta está chula El que venga hoy estos días El que venga 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 estos días De almuerzo Langostilla en crema Hasta la mano le va a abarcar con la cola Miren señores Estas redes las hicimos Hace poquito Bueno ya habían unas viejitas Pero hicimos otras Les cambiamos paños Porque ya estaban bastante Bastante viejos Y Y miren Que chulada No le alcanza a abarcar con la mano Ni la mano le alcanza a abarcar Miren señores Que bendición Miren señores Que chulada Langostona Miren señores Miren señores Chulada de langostas Que chulada de langostas Así es que seguimos amigos Miren señores También les queríamos mostrar Esta que es la cucaracha También esta Esta es como langosta Todo esto Y la cabeza Es como langosta Es como hay candado Así es que miren señores Por aquí Les vamos a ir Mostrando Y vamos levantando Las reditas ¿Se ven? ¿Cuándo salen una? Miren Chulada de Júela Júela Miren Mira la que traes allí Júela 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 Abajo viene otra Ando un palo Júela Júela Una langosta reina Júela Qué lang Júela Mira Qué langostón Increíble Langostones Señores Increíbles Langostones ¿Se crea un poco rígido en la boca? Puuuuh Que Miren Primero voy a dejar esta Porque esta la voy a dejar ir Y esta Porque esta Yo trago a la mamá O al papá No sé Entonces La voy a dejar ir Para que crezca grande y fuerte Para que la ganejemos después Para que se reproduzca más Y más Para no acabar con la No acabar con la extinción Fíjense que la vez pasada Vieron unos peregos Donde dejamos ir Unas enguevaditas Unas enguevaditas Me imagino que ahora No está pegando Ah Vale Que velocidad Y esta también La voy a dejar ir Pero en una cacerola Este es don langostón Señores Don langostón Solo chola Para acá Solo hermosura Hasta le vi El carapacho A ella Que aceite Que se han echado Cuidado Doña langosta Esta es doña langosta Pero salía Vamos a ver Si una choca Y no veía También se acuerda Que una vez que venimos A nochar Por aquí Nos cayó Una chola También va Miren que Que chula De langosta Y es el que venga La base de calvil Mi capi Se va a venir A tomar sopita Miren que Está bien Maneada Pero Toca paño Tiene la espinita Aquí preferible Que se vaya el paño Y no la cabecita La langosta Bueno esta no es cabecita Esta es cabezota De langosta Que langostones Esos Esos si son señores Langostas Para acá Ay como estamos en vacaciones Que ayer le dieron que vacaciones Cuidado Que chulada Que chulada Mira que crustáceo cascarudo Como dos libras Bien Estamos como diez libras Que chulada Solo crustáceo cascarudo Miren Que chulada Las langostitas Así que miren señores Pues vamos a seguir En la levantada Ahí si les aparecen Las manos Los dedos En la cámara Ahí nos disculpan Pero Así que vamos A seguir levantando Otra Miren señores Cebolla Saldaditos Sopita Uy ahí vieron La chula Uy Que hermosura Pero esta Esta la voy a dejar Esta la voy a dejar ir Ya les voy a explicar Por qué Ya les voy a dejar Miren señores, esta la voy a dejar ir por esto Miren Así que hay que hacer conciencia A todos los pescadores Yo creo que todos muy bien sabemos Que cuando una langosta Un camarón o algo está así Porque está a punto de criar Miles, miles de peces De langostitas y todo Entonces le damos conciencia a todos los pescadores De todo el mundo Y pues creo que Por muy grande que esté Creo que hay que tener que liberarla Acércala Ese es bueno Bacapi Así que nosotros vamos a seguir levantando Vamos a ver que es lo que sale más adelante Esa la dejamos ir porque estaba en huevada Bueno señores, miren Ya casi venimos terminando Sacamos otra Sacamos otra Y miren Miren cuántas hemos sacado aquí Ahorita las vamos a despescar amigos Un caracol talguate también Y ahorita la sacamos Ahora les queremos mostrar ahí Cuando terminemos El final Por acá Ya casi va Uy Así es que miren señores Pues Ya casi Ya casi terminamos Y ya vamos Ya les vamos a ir a enseñar Todas ahí Las últimas que sacamos Sacamos unas cholas Ahí ahorita Tenemos varias colgadas Ahí todavía que despescar Un ruco blanco Porque ya viene Chele Y el de nuestro frita Que está allá Que la va a acompañar No le damos nada No Fíjense que también dejamos Dejamos ir otras pequeñas Y dejé ir una cocota Ahí Que estaba También tenía Tenía huevos Entonces La dejamos ir también No les pudimos mostrar eso Pero Un caracolito Un caracolito Así que miren señores Aquí ya estamos terminando De levantar las redes langosteras Pues por ahí tenemos Otras redes Pero esas son Este Más gruesas Esas son para pescado Macarela Pargo Pues ahí vieron unos videos Donde sacamos unas quinovas Más grandes También Son para todas Esas clases de pescado Son para Así que Así terminamos señores Miren Así que ahorita Les vamos a despescar Las que están aquí Por lo que echen El fondo Así dejalo Ya la vamos de manera Bueno señores Así que Ve Ahí tenemos Los animalitas Chulada 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 de langostiza Miren Langostiza Así es raro Hemos agarrado Pero más mediana Más mediana Pero así de grande Hemos ido pocas veces Y llevamos varias grandes Miren Llevamos unos caracoles Candados de estos Unas cucas Unas tenazas De crustáceo cascarudo Ustedes no conocen Las tenazas de crustáceo cascarudo Son estas Esta tenazas Es Me encantan Las tenazas Son buenísimas Sabrosas Delicosas La mangosta La mangosta De ahí para acá Miren amigos Vamos a despejarla Y esta la voy a dejar ir ¿También vienen huevas? También ¡Ay! 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 ¡Galdeo le están comiendo! A lo mejor de aquí Para Para no aumentar Los huevitos Ajá Miren señores Esta viene englobadita También Miren Y miren Como está de grande Y La dejo ir Pero todavía Aquí tengo Aquí tengo Aquí hay Aquí hay Aquí hay Esta si no ¿Ves? Aquí hay esta va para acá y esta ni la mano ni con la mano le alcanza a barcar y yo que los dedos subimos grande en largo así es que miren señores comente a usted y en cuanto le puede llegar una langosta de esta hasta su casa ahí por donde vive cuánto vale a cómo las ha comprado primero que nada hay que romper todas las redes qué hermosura miren señores así es que les voy a mostrar estas bellezas y bellezas de langosera no las vas a agarrar todas no, no las voy a agarrar todas las vas a agarrar ve miren señores bueno señores así es que miren aquí están ya así que vamos a poner aquí vamos a echar a la hielera nos vamos a ir yendo así es que vamos a ver qué cae allá y pues ahí le dejamos la otra parte a ver qué es lo que sale y y y y y y Gracias.